Esta conferencia sobre Octavio Paz, el único premio Nobel de México en la rama de la literatura y un personaje de una inteligencia penetrante e iluminadora que se ha vuelto el referente de México. En casi cualquier estudio que leamos de México, pues siempre hay una cita o varias de Paz. Enrique Krause, su colaborador por muchos años, lo describiría como, lo cito, un filósofo griego, un tribuno romano, un humanista del Renacimiento, un poeta metafísico, un sabio de la ilustración, un revolucionario girondino, un rebelde romántico, un poeta del amor, un anarquista natural, un héroe de la razón, un politeísta secular, un fervoroso socialista, un socialista desencantado, un incómodo liberal y un crítico apasionado. Para Alberto Ruiz Sánchez, también amigo y colaborador y autor de un excelente libro, bueno todos los Krause, todos ellos han escrito ensayos sobre paz, pero Alberto Ruiz Sánchez lo describe como un filósofo que tiene en la lengua las armas deslumbrantes de la creación. María Vargas Llosa dice que Paz es un pensador que defendió la libertad y la cultura democrática, la conciencia viva de su época. Pero quizá el mayor elogio a la obra y a la vida de Octavio Paz vino de su rival ideológico y también ganador del Nobel Gabriel García Márquez. Cuando murió Paz, García Márquez, ante su muerte, lamentó, y citó, la interrupción irreparable de un torrente de belleza, reflexión y análisis que saturó de extremo a extremo el siglo XX. Paz nace en México, en una fecha cercana a esta, no nos pusimos de acuerdo, pero es casi su cumpleaños. Él nació un 31 de marzo de 1914 y bueno, es un hombre que vivió no sólo en México, sino en Estados Unidos, en Europa, en Oriente, en la India, que se familiarizó con no solamente el conocimiento poético, sino en el conocimiento histórico y artístico de todo el mundo y que nos da en su obra un nivel de profundidad que a menudo falta en los análisis periodísticos y coyunturales. Entonces, Paz es realmente una luz que nos ayuda a entender la vida y el mundo contemporáneo. Él nace en esta casa, en el barrio de Miscuac, y pues sin duda la influencia principal en su niñez sería su abuelo, don Irineo Paz. Irineo Paz había sido un liberal, un hombre que luchó contra la intervención francesa, autor prolífico, tenía una enorme biblioteca donde Paz empezó a leer y murió como a los 90 años de un paro cardíaco. Y el niño lo ve, lo ve abrir la puerta, sufrir el infarto y caer muerto. Y lo describiría, describiría este momento de esta forma. Diría, oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. Josefina Lozano, la madre de una bella andaluza, y su padre, Octavio Paz Solórzano. Octavio Paz Solórzano fue agrarista, representó a Emiliano Zapata en los Estados Unidos y se decepcionó del fracaso de la reforma agraria y pues le dio por tomarse, hizo alcohólico. Y un día se quedó dormido en los rieles del tren. Y entonces, cuando pasó el tren, pues destruyó su cuerpo. Y al día siguiente, Octavio Paz y su madre recogieron los pedazos de su cuerpo. Paz escribiría este poema. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Estudia en la secundaria 3 y participa con su amigo José Bosch en una huelga anarquista en la secundaria. Y después, en 1931, ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria. Allí conocería a Carlos Pellicer, a Jorge Cuesta, leería a Bojarin, a Valerí, a Guide. Se haría amigo de un grupo de poetas de enorme talento que se llamaban a sí mismos los Contemporáneos. Aquí vemos a Paz con dos de ellos, con Villaurrutia. Y sin embargo, pues él se da cuenta que a menudo sus amigos hablan mucho de la revolución y de las causas populares, pero hace muy poco por los oprimidos. Y entonces él decide abandonar sus estudios y se va a Yucatán como maestro rural. Y entonces, pues Yucatán es un lugar en donde la revolución casi no tuvo un impacto. Un lugar en donde hay una concentración abismal de la riqueza, en ese entonces exacerbada por el cultivo del Emequén. Entonces, es una explotación tremenda, una situación realmente feudal en los campos yucatecos. Y entonces a él, pues le toca ver toda esta explotación, esta tierra árida. Escribiría un poema en donde diría, Dime sequía, dime tierra quemada, Tierra de huesos remolidos, Dime luna agónica, No hay agua, Hay solo sangre, Solo hay polvo, Solo pisadas de pies desnudos sobre la espina, Solo andrajos y comida de insectos, Y sopor bajo el mediodía en pío como un cacique de oro. Y Paz recordaría con precisión Cómo un día en 1936 Él estaba en Chichen Itzá Y estaba viendo la imagen de un sacrificio humano Y entonces, en ese preciso momento Llegó la joven Elena Garro Con un telegrama En el que invitaban a Paz A un congreso de escritores antifascistas en Valencia Entonces, pues Paz deja Yucatán, Se casa con la muchacha Y se van juntos a España La guerra española Es el gran prólogo a la Segunda Guerra Mundial Y es allí, en este sitio Donde se concentran todas las pasiones Políticas e históricas del mundo Donde llega Paz y su joven esposa El fascismo se había apoderado de Alemania Y se extendía por Europa Y en España Hitler ve una oportunidad No solo de hacerse de un aliado Sino también de probar su fuerza aérea Entonces, Hitler apoya al traidor Francisco Franco Con su Luftwaffe Y Mussolini, el fascista italiano Manda a su infantería Aquí vemos a Hitler con Franco Entonces, vean ustedes España, pues ha sido traicionada Por su propio ejército Y este ejército Está además apoyado En, pues, algunos de los ejércitos Más poderosos del mundo Como el alemán y el italiano Mientras tanto Las potencias occidentales Que habían seguido una política De acercamiento a Hitler No querían enojarlo El famoso abeasement inglés Y entonces Francia, Inglaterra y Estados Unidos Se declaran neutrales O proclaman la no intervención Y España, pues, queda a merced de los fascistas Las respuestas tienen apoyo Básicamente de trabajadores del mundo Que se congregan en las llamadas Brigadas internacionales En donde vienen, pues, personajes De todo el mundo A apoyar la causa de la república Entonces, se organiza La población civil Aquí ven ustedes a las mujeres españolas Manejando armas Hasta los niños La resistencia de la república española Es conmovedora Si ustedes ven la rapidez Con la que las tropas alemanas Ocuparon el resto de Europa Podrán ustedes valorar El heroísmo del pueblo español En Madrid, por ejemplo Pues, la consigna es No pasarán Y resisten a los fascistas A pesar de las cinco columnas Cuatro afuera y una adentro De traidores Y a Paz, pues, todas estas Esta guerra Esta vida Esta Efervescencia Le toca Le toca Vivirla Al lado De, pues, todos los grandes escritores De su época Conoce a los grandes escritores franceses Conoce a Este, a Neruda A muchos más Entonces, es un momento De enorme intensidad La delegación mexicana Lleva a personajes como José Mancicidor Como Carlos Pellicer Como Silvestre Revueltas Que ofrece un concierto Y otras actividades En España Nos quedan algunos poemas De esa época Hay uno que Pues se conoce muy poco Es un poema muy diferente A la mayoría de los que hace Paz Pero que a mí me emociona muchísimo Es sobre el exilio español Porque, pues Después de resistir Más de un año Casi dos años La República Es finalmente Derrotada Y hay millones de exiliados Algunos Van a Francia Donde los meten en campos de concentración Pero muchos otros Los recibimos en México En Chile Y en México Pues el exilio español Tendría Una aportación Muy ilustre Lo que hoy llamamos El Colegio de México Alguna vez fue La Casa de España Y muchos de estos Españoles Pues vinieron a México A enriquecer Nuestra cultura Nuestra cátedra Y no solamente Poetas famosos Como León Felipe Sino también Jóvenes que se volverían Médicos Y profesionistas Y escritores Y entonces Este poema De Paz Que les digo Es muy poco conocido Nos habla De estos Exiliados De estas personas Que Pues lo han perdido Todo Y dice así El poema se llama Guerra Y dice así Sobre las aguas Sobre el desierto De las horas Pobladas Solo por el sol Sin hambre Y la noche Sin rostro Van los maderos Tristes Van los hierros La sal Y los carbones La flor Del fuego Los aceites Con los maderos Sollozantes Con los despojos Turbios Y las verdes Espumas Van los hombres Ahora El enfrentamiento Con el fascismo Es tan Traumático Es tan Desonador El fascismo Que desgraciadamente Está resurgiendo Estas Matanzas Que hicieron En Nueva Zelandia Por un Individuo Que se proclama Abiertamente Fascista Y supremacista Blanco Pues Hacen Que Muchos Intelectuales Muchos Artistas Pues Apoyen Todo aquello Que se oponga Al fascismo Y entonces Se consideraba Por ejemplo Una traición Criticar A Stalin Porque Stalin Era Enemigo De Hitler Ahora El problema Es que Stalin En la Unión Soviética Pues También estaba Creando Campos De concentración Atroces Estaba Asesinando A todos Los principales Bolcheviques Aquí ven ustedes Esta imagen En donde ven A todos los líderes Originales Del partido Bolcheviques Todos ejecutados Y no solamente Ejecutados Sino además Sometidos A los procesos Más abyectos Los procesos De Moscú Una verdadera Vergüenza En donde Estos Dirigentes No solamente Se declaraban Culpables Sino que además Se culpaban A sí mismos De los peores Crímenes Una cosa Verdadmente Bochornosa Surgen Los enormes Campos De concentración En todo El mundo Comunista El gulag Soviético Uno de los Grandes Horrores De la humanidad La miseria La ocupación De otros Países Aquí Tenemos En este Auditorio A una persona Que vino Huyendo De los horrores Del estalinismo Y me refiero A Brigitte Anguiano Que nos acompaña Viuda De aquel Ilustre artista Raúl Anguiano Un aplauso Para Brigitte Entonces Paz Está ciertamente En contra De los Fasistas Pero No puede No ver Lo que está Ocurriendo En el campo Soviético Inclusive Se falsifica La historia Si ustedes ven Aquí Una persona Cae de la gracia Y entonces Si estaba En la foto En la foto Oficial Se le borra Se le desaparece Y entonces Siente Ya en España Como Cuando por ejemplo En algún momento Carlos Pellicer Se refiere A Trotsky Como el agitador Más grande Desde San Pablo Que se hace una reacción En elada Empieza Empieza a ver Como ya Hay personas Non gratas Y como Los mismos Comunistas Matan A otros Comunistas De distintas Tendencias En México En México Pues se da Se da asilo Al gran rival De Stalin A León Trotsky Y Trotsky Es asesinado En México Por agentes Estalinistas Y bueno Ya el colmo Es cuando Stalin Y Hitler Establecen Una alianza Y entonces Pues pasa Entra En un proceso De intensa Soledad Porque Pues ciertamente Pues no No forma parte De 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 los Derechistas Y los conservadores Y condena El fascismo Pero también Pues condena El abuso Y el crimen En Los países Comunistas Entonces Pues Pareciera No tener Un espacio Donde Pues ejercer Su labor Intelectual Adquiere una serie De trabajos Muy raros Por ejemplo Además de su labor Literaria En Publicaciones Como Taller Consiguió un trabajo En el Banco de México En el que tenía Que quemar dinero Supuestamente Debía de contarlo Pero dice Que llega un momento Que ya se familiariza Sabemos cuánto era Y lo tiraba Y mientras lo quemaba Inventaba poemas Inclusive Le compone Una canción Que le estrena Jorge Negrete Después Después Consigue Una beca Guggenheim Una de las becas Más prestigiadas De Estados Unidos Y a los 29 años Se lanza A Estados Unidos Y pues se familiariza Con Con el trabajo De Walt Whitman Y de Yates Y de Ezra Pound Y de Blake Aprende Aprende Como diría Ruiz Sánchez A fundir La historia En La historia En Y poesía En La utilización De un lenguaje Coloquial En En sus obras Ustedes dirían Bueno pues Estaría muy agradecido De recibir esta beca Y pues se dedicaría A A celebrar Los Muchos logros De la democracia Norteamericana Pero Otra vez El paz Lúcido E inteligente Pues no puede dejar de ver Pues la discriminación Terrible La Opresión Sobre todo A Las minorías De color Y en un caso Muy dramático A los mexicanos Que trabajaban Y siguen trabajando Explotados En los campos Norteamericanos Estos trabajadores Mexicanos Son responsables De la agricultura Más próspera Del mundo Y sin embargo Siguen siendo Aún hoy Maltratados Vejados Explotados Y entonces Paz Pues no solamente Observa Esta Esta situación Sino también Observa Al México Americano ¿No? Y conductas Pues Distintas A la sociedad Norteamericana ¿No? Observa Al Pachuco Por ejemplo ¿No? Que no se Que no se fusiona Con El American Way of Life Que se resiste A integrarse A este Mundo Que se separa Y que es Subensivo Precisamente porque Tiene una identidad Diferente Al resto Y entonces Todas estas Reflexiones Que iniciaría En California Y concluiría En París Se plasmarían En Su primera Obra Maestra Del ensayo El Laberinto De la Soledad Es un libro Realmente Extraordinario Que a pesar De haber sido Escrito Hace más De 50 Años Sigue siendo Vigente Es un libro Que les da A ustedes Pues Muchas Cosas ¿No? Les habla Pues De las malas Palabras En México Y su origen Nos habla Del Ninguneo Se pregunta Por ejemplo ¿De dónde Viene El machismo En México? Entonces dice No pues El macho El personaje Del macho Está modelado A partir Del conquistador Español O el conquistador Español Que viola Abusa Roba Se va Ejerce La Divididad De la forma Más irresponsable Y después Se pregunta Paz Bueno ¿Y quiénes Son los hijos De la chingada? Pues nosotros Todos Los mexicanos Somos ¿Quién es la chingada? Pues es la madre Indígena Violada Por el conquistador Y luego Y luego explica Y luego explica fenómenos De cómo Pues el La madre Pues se vuelve Pues Hace una figura Mítica Para el hijo Que adora a la madre Y este Odia al padre Pero después Él se convierte También en el padre ¿No? Muchas conductas Que se repiten ¿No? Y que ahora Pues vienen Como anillo Al dedo ¿No? Con todo este Debate Que hay Sobre la conquista Y le acabo De contestar A Vargas Llosa ¿No? Que no sea Estúpido O sea Esta idea Que ¿Cuál ha sido La respuesta Que le han dado Al presidente López Obrador? Bueno Pues básicamente Pues ese chiste Que alguna vez He compartido Con ustedes ¿No? Que ese Ese diálogo Entre El mexicano Y el español Y entonces El mexicano Le dice al español No es que Sus antepasados Este Violaron A nuestras mujeres Sus antepasados Destruyeron Nuestros templos Sus antepasados Le quemaron Las pies A Cuauhtémoc Y el español Le dice No, no, no Perdóname Pero no mis antepasados Los suyos Porque Los míos Se quedaron En España ¿No? Entonces Básicamente Eso es lo que Le contesta A Vargas Llosa Al presidente Y claro Eso está muy bien En una broma O en un chiste Pero Pero bueno ¿Cuál es lo que Se está diciendo? ¿Qué es lo que Se está diciendo? Que bueno Que como el conquistador Pues En el mestizaje Se fusiona Con el pueblo mexicano Se vuelve mexicano Y entonces Bueno Ya son Sus actos Son parte De nuestra cultura ¿No? Entonces Por ejemplo Vargas Llosa Le dice Al presidente Pues esa cartazera Debería haber Usted dirigido A sí mismo ¿Sí chucha? Pues es Es como si O sea ¿Cuál es? Es como si Como si Los conquistadores Hubieran venido A título personal No señor Esas gentes Vinieron En representación Y con el apoyo De la corona española Y todo ese río De riqueza Esas minas Infernales Y todos Esos sobrajes Esa explotación Brutal Esa fuerza Todo ese dinero Todo se fue Para Europa Tristemente No todo para España Muchos se lo robaron Los ladrones ingleses Corsarios Y piratas Y luego Pero con eso Se construyeron Los palacios Y todo ese esplendor Entonces ¿Cómo es posible Que ahora nos digan No pues ¿Quién sabe Man? Tú Todo el legaje Del colonialismo Eso es real Eso existe O sea No que no sea Responsabilidad nuestra El estado de abandono Y miseria De los indígenas Pero El negar Las consecuencias Del colonialismo Pues es negar la historia Es como en Estados Unidos Los supremacistas blancos Que dicen No pues yo no sé ¿De qué se quejan los negros? Si ya hasta tuvieron Un presidente Ya no hay leyes Que los condenen ¿Por qué se quejan? Pues sí ¿Verdad? Después de 300 años De esclavitud Donde les robaron Sus ingresos Y cientos de años De linchamientos Y de Y de segregación Legal Pues no No es igual Un hijo mío Al nieto de un esclavo ¿Verdad? No es igual O sea La historia Pesa Duele Hay que reconocerla ¿No? En fin Esa es otra conferencia Pero bueno Todos estos fenómenos Los estudia Paz Estudia Esta fusión De culturas ¿No? Y es Y es un libro Que Pues nos compara Al mexicano Y al americano Nos dice cosas Como por ejemplo Que Dice Nosotros Dice Los mexicanos Mienten Los norteamericanos No mienten Pero sustituyen La verdad La verdad La verdad Social La verdadera verdad Por la verdad social Dice Nosotros Nos emborrachamos Para confesarnos Ellos Para Olvidar Ellos son Optimistas Nosotros somos Milistas Nosotros somos Desconfiados Ellos son abiertos Este Y así ¿No? Ellos Quieren comprender Nosotros queremos Contemplar El puritano Identifica la pureza Con la salud De allí El ascetismo El culto al trabajo Y la idea De que todo contacto Con razas Ideas O costumbres Extrañas Contamina Mientras que Nosotros Los mexicanos Creemos En la comunión Y en la fiesta Si No hay salud Sin contacto Sin Este Es completamente Distinto ¿No? Entonces Bueno Pues obviamente Que Pues hay que leer El laberinto De la soledad Yo les recomiendo Eso Todo pasa Pero es un Libro Notable Y Paz ingresa Al Al servicio Diplomático Y Logra Que Lo nombren Diplomático En París Entonces aquí Pues continúa Su cultura Lea a Camus Lea a Camus A Eluard A Malraux A Sartre A muchos más Y pues Se concluye El laberinto De la soledad Y hace otros Libros de poesía Como Libertad Bajo palabra Bajo palabra Es también Un defensor Del surrealismo De que se Vincularía También le toca Vivir En el oriente Y En Japón Específicamente Aprende A admirar Estos poemas Estos mini poemas Intensos Concentrados De una o dos líneas Que se llaman Jaikus Y de hecho Escribe varios Jaikus Quiero Compartir con ustedes Algunos Jaikus De Octavio Paz Este por ejemplo Se llama Mediodía Fíjense como describe El Mediodía Con unas cuantas palabras Dice La luz No parpadea El tiempo Se vacía De minutos Se ha detenido Un pajo En el aire O este otro Fíjense Este sobre el amanecer Fíjense que bonito El día Abre la mano Tres nubes Y estas Pocas palabras Entonces bueno Con toda esta experiencia Esta experiencia Norteamérica En Europa Y en Oriente Paz Regresa A México Y en México Pues Se funda Un grupo Llamado Pues Cien Voz Alta Escribe libros Como El Arco Y La Lira Defiende A artistas Como Rufino Tamayo Y Y se convierte También en un gran crítico Él Además de su labor Como ensayista Y como poeta Pues se encargaría De De hablar De nuestros principales Pintores Y de De defenderlos Inclusive a figuras Como Luis Buñuel Luis Buñuel Que fue muy cercano Al CUC Pues Cuando presenta Los Olvidados En Cannes Pues ahí está Octavio Paz Repartiendo Un volante De apoyo Al gran Cineasta Español Pero Quizá Lo Lo más Importante De este Primer Retorno A México Es Su libro Su poema Piedra de Sol No se deben Morir Sin haber leído Piedra de Sol Por lo menos una vez Queridos amigos Yo recuerdo Que mi madre Me lo leía De niño En voz alta Y entonces Pues Toda una serie Como de imágenes De su vida Memorias Ideas Sobre el amor Sobre Tantas cosas Y yo me acuerdo Que yo me dejaba Llevar Por las palabras Y había un momento De piedra de Sol En que mi madre Siempre se ponía a llorar O sea Así como Es un poema largo Tiene 584 versos Que es El tiempo Que le lleva A Venus Orbitar El Sol Entonces Bueno Pues quiero darles Una pequeña Una pequeña muestra De esta De esta Obra maestra Vean ustedes Dice Piedra de Sol Un sauce De cristal Un choco De agua Un alto Sortidor Que el viento Arquea Un árbol Bien plantado Maldanzante Un caminar De río Que se curva Avanza Retrocede Da un rodeo Y llega Siempre El mundo El mundo cambia Si dos Vertiginosos Y enlazados Caen Sobre la hierba El cielo El cielo Baja Los árboles Ascienden El espacio Solo es luz Y silencio Solo espacio Abierto Para el águila Del ojo Pasa La blanca Tribu De las nubes Rompe Amarras El cuerpo Sarpa El alma Perdemos Nuestros nombres Y flotamos A la deriva Entre el azul Y el verde Tiempo total Donde no pasa nada Sino su propio Transcurrir Dichoso O esta maravilla Amar Es combatir Si dos Se besan El mundo Cambia Encarnan Los deseos El pensamiento Encarnan Brotan alas En las espaldas Del esclavo El mundo Es real Y tangible El vino Es vino El pan Vuelve a saber El agua Es agua Amar Es combatir Es abrir puertas Regresa En 1959 A París Y entonces Pues En los 60's Ocurre Una verdadera Revolución Cultural En todo el mundo Y hay un libro De paz Que es uno de mis favoritos Se llama Corriente Alterna En donde describe Todo este mundo Que está Por surgir Es un libro Donde nos habla De las drogas De la Meditación En donde Pues Compara Nos dice Por ejemplo Cuál es la diferencia Entre el alcohol Y las drogas Entonces Entonces Con paz Todo tiene Un largo sentido Histórico Nos dice Bueno pues Es que El vino El vino Tiene sus Sus arquetipos En el banquete Platónico Y en la última cena Entonces Entonces por lo general Cuando la gente Toma vino Lo hace Para comunicarse Mientras que Las drogas Pues tienen Un origen Oriental Donde El yogui Pues Usa drogas Para meditar Para Interiorizar El mundo Para conocer Sus propios Fantasmas Entonces En cierta forma El alcohol Y las drogas Se usan Para lograr Efectos Opuestos Nos dice Cosas muy interesantes Nos dice Como por ejemplo En los Sesentas Lo que realmente Cambia Es nuestra Visión del tiempo Nos dice Como por ejemplo En el cristianismo Tradicional Pues hay la vida Terrena Y luego la vida Eterna ¿No? En el capitalismo Y en el comunismo Pues hay Se sustituye Este paraíso Por un tiempo En el futuro Es decir El futuro Para el que hay que Sacrificarse Y hay que ahorrar ¿No? En las sociedades Socialistas Se habla De la generación Sacrificada En las capitalistas Se habla Del ahorro Para El futuro Vivir Por el futuro Pero Lo que dice Paso Es que en los Sesentas La gente Cambia Esa búsqueda Del futuro Y la sustituye Por el presente La gente Quiere vivir En el momento En el hoy Por eso El amor libre Por eso Las drogas Por eso El rechazo A las A las convenciones Nos habla Nos habla Del rock De la moda Del hipismo ¿No? De todo este Rechazo A las Las culturas Tradicionales Al militarismo ¿No? Y también Nos habla Mucho De las mujeres Y del significado De la liberación De la mujer Tiene análisis Espléndidos Sobre Las diferencias Entre las mujeres Latinas O mexicanas Y las Anglosajonas Y entonces Paz dice Bueno En México Pues la mujer Casi siempre Tiene Como modelos Pues a La madre Indígena O española ¿No? O al amante Árabe Pero siempre Esto tiene Pues una Conciencia Muy viva De su cuerpo No hay Contradicción Con su cuerpo Que me decía Si es madre Esposa O amante Mientras que Dice En Estados Unidos Pues no hay Ningún equivalente A la Virgen De Guadalupe No hay Ningún valor Semenino Todos los valores Son masculinos Y el problema Es que la Igualdad Se busca En términos Masculinos La mujer Busca Igualdad De pago Igualdad De derechos Igualdad De trato Igualdad De todo esto Entonces Dice Paz Eso está muy bien Claro que una mujer Debe de recibir El mismo pago Por el mismo trabajo Pero si nosotros Solamente Exaltamos Los valores Masculinos Pues entonces Todo lo que no es Masculino Se vuelve un problema Si una mujer Tiene un Embarazo Se sale Del mercado De trabajo Por ejemplo Entonces Lo que dice Paz Es muy interesante Dice Lo que tenemos que luchar Es no solamente Por la igualdad De derechos De la mujer Sino también Por lo que él llama Femineizar A la sociedad Es decir Los trabajos Que tradicionalmente Hace la mujer El cuidado De hogar El cuidado De los hijos Deben ser reconocidos Como trabajos Importantes Y válidos Tan importantes Y tan válidos Que pueden ser Hechos por un Hombre también Es decir La La búsqueda De la igualdad De la igualdad Reconociendo Las distintas Identidades Propias Del hombre Y la mujer En fin También Son cosas Que Pues que no podemos Agotar En un breve Un breve comentario Pero que son Realmente De temas Que hoy Aún hoy Siguen siendo vigentes Y siguen siendo Interesantes En 1962 Paso es nombrado Embajador de México En la India Entonces para él Este es un periodo Muy importante Escribiría Libros como Conjusiones Y instituciones Monogramático Ladera Este Pero Se familiarizaría Con toda una Nueva espiritualidad Y con toda una Nueva Sensualidad Un distinto Concepto Del erotismo Y del amor Pero quizá Lo más Importante Para Paz Sería Encontrarse Con María José Trampini Había tenido Muy mal Matrimonio Con Garro Y entonces Cuando encuentra Esta Joven Francesa Pues se enamora Tal raro Que él diría Que Después de haber Nacido Lo más importante Que le había ocurrido Era conocer Amarijo Y pues está En esta Búsqueda En esta etapa De gran Realización Poética Y personal Cuando Pues los Movimientos Estudiantiles Que ya se habían Venido gestando Antes Pues llegan A un Clímax En todo El mundo Este Los jóvenes Se oponen A la A la Opresión En Estados Unidos Los jóvenes Luchan Contra La guerra De Vietnam En Checoslovaquia Los jóvenes Se oponen A las tropas Soviéticas Que los Invaden Y les ponen Flores A Sus ríces En México Hay todo Un despertar Democrático Vemos A A A estos jóvenes Que por primera Vez Pues Organizan Un gran Movimiento Civil Al margen Del Estado Un Estado Monopólico Corporativo Controlado De arriba A abajo Por el PRI Y de pronto Estas Multitudes De miles De jóvenes Exigiendo Participación Exigiendo Diálogo Exigiendo Democracia Y la respuesta Del Estado Mexicano Es brutal Lanza A los Granaderos Al ejército Y el 2 de octubre De 1968 Hace 50 años El ejército Mexicano Dispara Sobre la multitud Inerme Asesina Un número Enorme De jóvenes Nunca Nunca Sabremos Cuántos jóvenes Fueron Ascribillados Asesinados Por el gobierno Y el ejército Y después El encarcelamiento Masivo De la juventud Lecumberri Se vuelve La universidad Encarcelada Y ante lo probio De un gobierno Criminal Asesino De un ejército Traidor Paciente Que no puede Seguir representando A este gobierno Asesino En el extranjero Renuncia Como embajador De la India Y escribe Este Estremecido Poema Dice La Limpidez Quizá valga La pena Escribirlo Sobre la limpieza De esta hoja No es límpida Es una Rabia Amarilla Y negra Acumulación De bilis En español Extendida Sobre la página La vergüenza Es ira Vuelta Contra uno Mismo Si una nación Entera Se avergüenza Es león Que se haga Zapa Para saltar No podría Regresar Inmediatamente A México Da Cursos En diferentes Universidades Europeas Y Norteamericanas Y después En los Setentas Volvería A México Aunque nunca Más Ocuparía Un cargo Oficial Y de su Retorno Definitivo A México Pues Crearía Dos Grandes Publicaciones Plural Parte del Excélsio Democrático De Julio Echeverría De 1971 A 76 Plural Y Excélsio Pues también Fueron agredidos Por Luis Echeverría Y después De Plural Vuelta De 1976 A 98 Ahora En vuelta Pues Sería Además Un espacio En donde Invitaría A escritores De todo el mundo Y también Crearía Una Vasta E importante Obra Personal Muchos libros Entre ellos Una obra maestra Dedicada A Sor Juana Inés De la Cruz Las trampas De la fe Pero En vuelta Paz Criticaría Toda Forma De opresión Toda Represión Represión Denunciaría No solamente Lo que estaba Ocurriendo En las Dictaduras Militares De Sudamérica Sino también En los Países Del llamado Comunismo Real No Eh Denunciaría Eh Toda Forma De Represión De Opresión De Censura Sus Publicaciones Serían Una Tribuna Para Exigir Democracia Paz Insistiría Una Y otra Vez Que El camino A seguir No es El totalitarismo Sino La pluralidad Y la Democracia Y que La labor De 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 Un Intelectual Es Ser Crítico Y ser Independiente Entonces Eh Aquí ven Ustedes Uno de los Aquí ven Ustedes Uno de los Horrores Del Comunismo Real Aquí es en Corea Del Norte Donde ven Ustedes Estos Individuos Postrados Ante La estatua De Un Tirano Es El padre Del Actual Dictador De Corea Del Norte Y también Eh Pues hablaría De Todo lo que Estaba Ocurriendo En el Mundo Eh Eh Denunciaría El Fundamentalismo Islámico También Como Un Fanatismo Obtuso Eh Cerrado A la Crítica Y al Pensamiento Fanatizado Y Criminal Eh Muchos De estos Ensayos Estos Estudios Que hace Sobre Eh Lo que Ocurre En Estados Unidos En donde Denuncia Como a veces Eh Todo se Convierte En una Mercancía ¿No? Todo se Confunde El concepto De valor Por el De precio Analizaría Lo que Ocurre En Europa En lo que Está Ocurriendo En América Latina Este libro Todavía puede Leerse Con interés Porque Lo que Está Ocurriendo En el Mundo Es Muy Similar A Lo que Anticipa Octavio Paz Paz Por ejemplo Nos dice ¿Qué va a Pasar Cuando Acabe La Guerra Fría? O sea ¿Qué es La Guerra Fría? La Guerra Fría Es Este Confrontamiento Entre El Capitalismo Y El Comunismo Que En Es En Es Son Dos Variantes Del Pensamiento Occidental Dice Y Esta Contradicción Entre Comunismo Y Capitalismo Ha Tapado Todas Las Demás ¿Qué va a Pasar Cuando Ya no Existe Este Conflicto Porque Recordar Que Había Quienes Pronosticaban Un Mundo Feliz El Absurdo Fin De La Historia Decían Y Paz Dice No Dice Lo Que Va A Pasar Es Una Pesadilla Porque Lo Que Va Resurgir Son Todos Estos Odios Étnicos Y Religiosos Lo Que Paz Llama Los Particularismos Vamos a Vamos a Ver Y Se da Se da La caída Del Comunismo Y El Resurgimiento De todo Este Pensamiento Tribal ¿Qué es El señor Trump? Pues es La tribu Blanca Norteamericana Piensa Así Los Racismos Terribles Los Fanatismos Religiosos Pensamientos Que no Son Lógicos Tengo Un Primo Mío Que es Una Lista Del Comercio Lo Que está Ocurriendo Pues sí Porque la Lógica No es Lógica Es Una Lógica Que tiene Que ver Con Otros Elementos Y que son Muy difíciles De negociar A ver Negocia Con un Ayatol Que le ha Prometido A sus Ejércitos Que si van Y se Hacen Un ataque Suicida Se van Y al Paraíso Y les van A dar 62 Vírgenes Y lo Cree A ver Negocia ¿No? O sea Todo Un mundo Incomprensible En donde Pues se siente En algunos casos El ocaso De la razón Interesante Paz El último libro De poemas Que escribiría Se llama Arbolamento Y yo desde que lo leí Como que tengo una nueva Una relación diferente Con mi cuerpo Si ustedes Les recomiendo Cierren los ojos Para que no se distraigan Fíjense Dice Creció en mi frente Un árbol Creció Hacia adentro Sus raíces Son venas Nervios Sus ramas Sus confusos Follajes Pensamientos Tus miradas Lo encienden Y son frutos De sombra Son Naranjas De sangre Son granadas De lumbre Amanece En la noche Del cuerpo Allá adentro En mi frente El árbol Habla Acércate ¿Lo oyes? Interesante ¿No? La idea es que Conforme va uno Envejeciendo Crece un árbol Adentro de uno En 1992 Octavio Paz Recibiría Pues el máximo Premio El máximo honor Literario El premio Nobel Y pues Su recepción Del Nobel Su discurso De recepción Del Nobel Es otra Pequeña Obra Maestra Se llama En búsqueda Del presente Y en este libro Paz nos dice Que durante el siglo XX La mitad De la humanidad Se había concentrado En buscar La igualdad Pero si tú Solo buscas La igualdad Acabas Reprimiendo La libertad Me imagino O sea Refiriéndose Al comunismo La otra mitad Se ha concentrado En La libertad Preferencia Al capitalismo Pero si tú Solo buscas La libertad Acabas Con una sociedad Profundamente Desigual E injusta Y entonces Dice Paz La única forma De reconciliar La libertad Con la igualdad Es con el rescate Del tercer Gran valor Democrático Porque debemos Olvidar Que la La democracia Moderna Enarbolada En la revolución Francesa Se funda En tres Ideales Libertad Igualdad Y fraternidad O sea La hermandad La fraternidad Entre los seres humanos La comprensión La solidaridad La fraternidad Es la Posibilidad De reconciliar Igualdad Y libertad Y dice Paz Va a Resurgir La poesía Porque la poesía Es el lenguaje De la fraternidad Y ahora que Escucha uno La música Juvenil Que pues es Básicamente Poesía Es Es sorprendente Escribiría dos libros Más Vislumbres De la India Hablaría de su experiencia En este Extraordinario País Y después La llama Doble La llama Doble Que es toda una Reflexión Sobre El amor A mí se me hace Algo muy bello De un hombre De la edad de paz Entonces ya Más de 80 años Pensando En el erotismo Y en el amor Y concluyendo así Su carrera Literaria Quiero Paz moriría En 1998 Y quiero terminar Esta conferencia Con Con un breve poema Que se llama Hermandad Y dice así Soy hombre Duro poco Y es enorme La noche Pero miro hacia arriba Las estrellas Escriben Sin entender Comprendo También soy Escritura Y en ese mismo Instante Alguien Me deletrea Muchas gracias Y bueno Quiero terminar Como lo hizo Octavio Paz En una plática Que tuvo En la UNAM Entonces dio la plática Y después Compartió esta historia Les dijo Discutían Teólogos Católicos Y dialécticos Marxistas Entre ellos Estaba un escéptico Al cabo de unas horas Se levantó Y dijo Señores Los dejo En su mesa Con sus masas Y sus visas Yo me voy con las mozas Que son mis musas Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.